Amigos, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Yo soy Liliana Flores, para los que no me conocen, y bienvenidos sean a un nuevo video. Amigos, estoy súper feliz de que estén aquí conmigo en un nuevo video. Bienvenidos sean a un nuevo haul, como ya saben por el título de este video. Bueno, más bien la mayoría de mis videos son haul, entonces, no sé, estoy pensando ya seriamente si ponerle Lily Haul o algo así. No sé, coméntenme qué les parece. Y pues bueno, el día de hoy les traigo un haul de Chic Me. Pero antes quiero comentarles que tenemos un cupón de descuento en Chic Me por si algo les gusta, o si quieren ir a checar y les gusta o quieren hacer su compra, se los voy a dejar por acá para que lo usen. Me ayudarían en verdad muchísimo. También quiero comentarles que tengo una cuenta de Instagram en donde creo looks con las cositas que encargo, con los haul, o sea, con las prendas de los haul. Y también se los voy a dejar por acá para que vean y me sigan. Ahí estoy súper, súper constante. También quiero comentarles que en la descripción les voy a estar dejando los links de cada prenda que les voy a estar mostrando por acá en el haul. Así que, pues nada, espero les encanten las prendas tanto como a mí. Son prendas que yo misma elegí. Les voy a estar comentando sobre la calidad, las tallas y bueno, para que no sea muy largo este video, comenzamos. Bueno, por acá me encargué varias cositas de la página. Aquí les voy a dar su Instagram para que vean y chequen. En la descripción también se los voy a dejar. Y bueno, vamos a iniciar con estos pantalones que son, o sea, la verdad, cuando los miré en la página dije, wow, o sea, me encantaron. Yo soy mucho, quiero comentarles que yo soy mucho de prendas así como ahorita, o sea, como las que traigo ahorita que son como que holgaditas. No me gusta andar como que muy, muy ajustada. Y miré este pantalón y dije, o sea, lo necesito en mi vida. Dejen y la brocho para mostrárselos bien. Vean, es un pantalón como tipo, ¿cómo se dice? Camuflajeado, ese camuflaje. Y vean, o sea, me encantó porque de aquí es como de un camuflaje de un color y de acá de otro y me encanta ese estilo. Y de la parte, es como un tipo cargo, no sé si los han visto, si sepan de cuáles les digo, pero acá donde yo vivo se les dice cargo. La verdad es que están muy padres. Y de la parte de abajo, o sea, trae como que ajustado para que te ajuste, o sea, es ajustado de la parte de arriba y de la parte de abajo y de las piernas es como que holadito. La verdad, está súper bonito. La verdad, la calidad es muy buena. Es como una tipo mezclilla de esa que no se estira, o sea, no estira para nada. Yo me lo encargué en la talla S y siento que la verdad, o sea, siento que viene muy bien a su talla. Si me hubiera pedido una talla más y me hubiera quedado bastante grande porque yo soy muy, muy delgadita. De hecho, lo quería pedir una talla más para que me quedara, o sea, súper grande. Y bueno, por acá la siguiente prenda que les voy a mostrar es esta. Es un enterizo o palazo, no sé cómo les digan en donde ustedes viven, pero aquí en donde yo vivo se les dice palazo más que enterizo. O un jumpsuit, algo así, no sé para no ser bien en inglés, pero bueno. Es este palazo en estampado de corazones que se me hizo muy, muy padre, pero la verdad siento que no me va a quedar. O sea, yo lo pedí en una talla S porque en Chic Me sí maneja la talla XS, pero en muy pocas cosas. O sea, en muy pocas prendas, entonces la mayoría de las cosas, la talla más chica es la talla S, entonces yo opté por la talla S. Y siento que sí viene grande, o sea, es de manga larga, es de short, o sea, me encantó que es de short. A mí me encanta usar short, aunque haga bastante, bastante frío. Y me encantó que aquí trae como que esto, esto no es como que todo abierto hasta abajo, trae como que una mallita transparente. Y trae un cinto que horma súper, súper bonito. La tela es muy buena, o sea, es una tela como, no sé cómo se le llame, no es de, o sea, no es un palazo de licra. Es de una tela muy, muy bonita. No sé, no sé cómo se llame porque no soy experta en telas. Les prometo que voy a tomar un curso de telas para decirles acá en los haul de que esta prenda es de tal tela. Y así, estaría bien. Pero no se transparenta, o sea, me gustó bastante porque es gruesa, es calientita y no se transparenta para nada. Bueno, por acá les voy a mostrar este blazer. La verdad es que yo amo los blazers, yo amo los blazers y en todos mis pedidos trato de pedir alguno. No es que trate de pedir alguno, sino que, o sea, yo estoy en la página y un blazer se lleva mi corazón, se los juro. Y me encargué este que a mí me encantan los leopardos también, el estampado de leopardo más bien. Y vean, está súper, súper bonito, o sea, no, o sea, yo ya me vi con este blazer, no sé, con un outfit súper padre. Vean, en la parte de abajo trae botoncitos que me, o sea, me gusta bastante cómo lucen, le da como un estilo más bonito. Y de la parte de aquí es como que también trae estos botoncitos, pero no sé, o sea, este blazer es como para traerlo por arriba de alguna blusa o algo así, porque no abrocha, o sea, no te lo puedes así poner solo, porque no abrocha. Trae como que los botoncitos nomás para que luzca mejor, pero la verdad está súper bonito. La tela estira bastante, yo me lo encargué en la talla S y estira, o sea, ¿de qué? Bastante. Siento que le queda a una talla M. Bueno, por acá lo siguiente que les voy a mostrar es algo que yo ya usé, o sea, a mí me encantan las pijamas. Siento que me hice muy fan de las pijamas en esta cuarentena y me encargué esta pijama, que es como de tipo satín. Es un conjunto de pijama y es como una tela satinada bonita. La verdad es que yo ya tengo varias pijamas de este material y se duerme súper a gusto. La verdad yo ya la usé. Obviamente no me iba a aguantar a usar esta pijama. Y pues bueno, la verdad está muy bonita. Estaba en diferentes colores, de hecho me arrepentí por no haberla pedido en otro color. Porque parezco, o sea, está muy bonita, me encanta el color negro. Pero, o sea, ya que les muestre la blusa se van a dar cuenta porque les digo que parezco yo Kiko con esta pijama. Vean, es como, la blusita es así, trae sus botoncitos. Pero neta se me afigura que parezco Kiko. Aquí les voy a dejar una foto de Kiko para que juzguen por ustedes mismos. Siento que parezco Kiko cuando me la pongo, pero la verdad está muy cómoda. Siento que es por el color, pero la hubiera encargado en un color rosita. No sé, está súper padre y se la recomiendo mil. Por acá, lo siguiente que me encargué. Como saben, va a estar muy, muy tendencia el cuero, el tipo cuero, la venipiel. Bueno, también el cuero por si tú quieres comprarte alguna prenda de cuero. Me encargué estos pantalones, bueno, más bien no es como un pantalón, es como una tipo maya pantalón. Que trae como que un cierrecito, me gustó bastante como luce. Y vean, es como tipo cocodrilo, no sé si se alcance a apreciar. Pero está, o sea, bastante, bastante padre. Y lo que me gustó es que estira, o sea, en sí estira bastante. Lo que sí es que yo me la encargué en la talla XS. Esta es una de las pocas prendas que en Chic Me hay en la talla XS. Lo encargué en la talla XS y parece una talla M. Vean, o sea, esto me va a quedar enorme a mí. Yo soy bastante delgada, tanto de las piernas, o sea, yo soy delgada de todo. Entonces, siento que no me va a quedar, pero bueno, ahorita les muestro cómo me queda. Y bueno, ya por último, les voy a mostrar que me encargué este conjunto. Que yo soy muy fan de estos, de hecho, ahorita traigo un conjunto así. Pero este es de pantalón, yo soy muy fan, me encanta. Y vean, es este pantaloncito rosita. Esto no ajusta. La mayoría de los que me he encargado no ajustan, pero la verdad es que está chiquito de la cintura, siento que sí me va a quedar. Y es, pues, un pantalón. La tela está como que, no es muy calientita, les voy a confesar que no es muy calientita. Pero está como que fresca. Es como para usarlo, supongo, un día que esté haciendo cualquier cosa de frío. O sea, que no esté siendo bastante. Incluso me gustó como para dormir. O sea, la tela está muy rica para dormir. Algo que sí les voy a comentar es que esta tela sí se transparenta. O sea, yo ya me lo medí y sí se transparenta bastante. Siento que yo lo usaría más como para dormir. No sería como que para ir al súper o así. Sería como más para dormir. Igual como se transparenta, siento que de día no más, ¿no? Y la parte de arriba es esta blusita también manga larga. Que está súper, súper bonita. Vean, la blusita es como que ajustada de aquí. Digo, es como que holgadita de aquí. Perdón, me confundí. Y de la manga es como que más ajustadita. Vean, está súper, súper bonito. Igual lo tienen en todos los colores y sabores. Amigos, y pues nada, hemos llegado al final de este video, al final de este haul. Espero que se suscriban, les hayan encantado las prendas tanto como a mí. Y bueno, no se digan más. Nos vemos en un próximo video.